La elección de la Madrina del Cardenal, Zambil como siempre, alineado con todos los eventos importantes de la región. Realmente fue una experiencia bien satisfactoria haber tenido todas las candidatas aquí. Esto está full de gente. Súper feliz, contentísimo de esta noche tan espectacular, llena de mucha magia, de mucho color, en el cual el Centro Zambil Barquisimeto, como siempre, apoyando el deporte y el talento regional. Bueno, hemos visto un espectáculo muy, muy bonito. La Madrina del equipo, Gabriel Vidal, de la temporada 2011-2012, es... ¡Michel Castellanos! ¡Michel Castellanos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!